Una suegra preciosa es la más buena que he visto yo Mi suegra es la única que la arruina a mí me dio Adiós, mi suegra quería a tomar por culo la bandellón Porque estaba todos los días comiendo de gorro ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorba Dice, suegra, si tuviera que reencarnarte, ¿en qué te reencarnaría? Dice, en víbora, dice, no va a desrepetir Dice, que yo, ¿dónde va con ese pañuelo ahí puesto ahí amarrado que te duele la muela o qué? Dice, no tío, es que vengo del entierro de mi suegra Dice, coño, y ese pañuelo ahí, dice, es para no reírme Dice, no sabe lo mejor, que me ha costado 30.000 euros enterrarla Dice, a mí me costó 3.500, y dice, sí, pero los tres días la tenía en casa Y yo, puta No, ahora para cachondeo, la suegra es lo mejor que te puede pasar Sí, sí, sí Es lo mejor que te puede pasar porque siempre aprende de lo malo Hay un dicho que dice, quien tiene suegra se casa tres veces Que verdad es Yo me he casado, yo no me he casado nunca Yo tengo una vez una suegra y ya no tuve más ¿Cuántas suegras has tenido tú? Yo dos ¿Dos? ¿Dos suegras has tenido tú, Julia? ¿La de Ramón? La de Julio y Agosto Bueno, señoras y señores Dicen que siempre hay un motivo para seguir adelante Vamos a continuar Continuamos porque creo que aquí la gente hoy